Música Bienvenidos a Futurecom, seguimos con la cobertura del evento que se está celebrando en la ciudad de Río de Janeiro como saben ya les he dicho más de una vez, se celebra casi siempre en Sao Paulo, antes en Brasilia y ahora lo han movido a Río no sabemos si definitivamente o si no es un evento itinerante entre varias ciudades de Brasil pero la cuestión es que este año estamos en Río de Janeiro, que no está nada mal a pesar de que hace un día tremendo fuera y estamos todos metidos aquí como siempre Bueno, estamos con Gonzalo Martín Ruiz, que es el presidente del consejero directivo de la OSIPTEL de Perú el ente regulador de Perú Bienvenido a Telesemana Muchas gracias y un saludo a los amigos de Telesemana Estupendo, bueno, cuéntanos lo primero Bueno, tu visita aquí, evidentemente el organizador está intentando que este evento sea más latinoamericano lo he demostrado porque os ha traído a varios representantes de ciertos órganos de varios países latinoamericanos para que también seáis parte del debate dentro de Futurecom ¿Cuál es tu rol aquí, aparte de visitar y de comprender que están haciendo otros mercados? ¿Qué aporta tu visita aquí en cuanto a la experiencia de Perú? Bueno, Perú junto con otros países latinoamericanos como Costa Rica, México, también Colombia fue invitado lamentablemente no pudo venir fueron invitados los reguladores de estos tres países y va a haber un panel en donde se van a discutir aspectos regulatorios vinculados con la temática latinoamericana creo que los organizadores han reconocido la importancia de tener la perspectiva de los reguladores dentro de toda la discusión que hay sobre estas nuevas tendencias de la tecnología y la discusión regulatoria no puede estar ausente de esta gran feria tecnológica que es el Futurecom Bueno, cuando uno viene a algunos países de América Latina, algunos que has mencionado tú no es que veamos lío regulatorio, pero Perú es un país que está muy calmado en ese tema o sea, nosotros cuando hacemos la cobertura de varios países en México siempre hay lío, en Brasil sí y no, etc. Pero Perú es un país calmado ¿Por qué es mi percepción o realmente Perú es un país donde tiene las cosas medio en orden y lo único donde quizá hemos visto algo que decirle al regulador peruano en algún momento es ¿dónde estaba ese cuarto operador? Que ya está Sí, bueno, la regulación en el Perú tiene una característica que la distingue de otros países porque en el caso del Perú, básicamente el organismo, o los IPTEL, tiene a su cargo la regulación de lo que es el sector de telecomunicaciones, básicamente lo que es servicios de telecomunicaciones no incluye radio y televisión y tampoco el espectro, que son a veces sectores más controvertidos pero independientemente de eso, lo que se ha hecho en el Perú es lo que se ha buscado siempre es generar mucha confianza en el regulador predictibilidad en sus decisiones y para eso hay todo un marco que lo que busca es garantizar esa predictibilidad a través de prepublicaciones, consultas públicas, transparencia en las decisiones creo que eso ayuda a que las decisiones del regulador por lo menos sean discutidas si bien nunca, no siempre vamos a estar de acuerdo todos, lo que no se puede negar es que hay transparencia en las decisiones, que hay predictibilidad Ok, hablando del cuarto operador, que al final ha tardado muchos años porque yo llevo cubriendo el sector desde el año 2000 y ya recuerdo discusiones sobre el cuarto operador en Perú bueno, ya está aquí porque me has dicho antes de entrar en la entrevista que están por lanzar operaciones el operador Vietel de Vietnam pero la pregunta es esta, luego me hablas de Vietel ¿por qué ha costado tanto este cuarto operador? En el Perú, bueno, el Perú enfrenta algunas características, el mercado peruano que son características estructurales que hacen que el crecimiento del mercado sea no difícil pero sea costoso, digamos, ¿no? tienes una población que está muy concentrada en la costa, en grandes ciudades tienes una geografía muy accidentada y por otro lado tienes una desigualdad del ingreso bastante elevada e incluso los niveles de ingreso por usuario no están debajo de los 10 dólares por usuario en el Perú lo cual es una característica que es propia de la economía peruana si bien ha ido creciendo durante los últimos años ha crecido a tasas de 6% en promedio durante los últimos 10, 8 años esa es una realidad, ¿no? entonces, frente a esa realidad el crecimiento del ingreso de un cuarto operador ha demorado quizás más de lo que hubiésemos querido sin embargo, digamos, el hecho de que ya haya entrado incluso una empresa que ganó una licitación de una banda hace dos años volvió a invertir en la banda de 900 el año pasado y ganar esa licitación quiere decir que es un operador que está entrando con mucha fuerza y que ha visto un nicho en el mercado importante el hecho de que, por ejemplo, las tarifas por minuto el precio por minuto del prepago en Perú es un mercado muy grande de prepago casi el 90% del mercado es prepago y el minuto todavía está por encima de los promedios de América Latina eso muestra que efectivamente hay un espacio para generar más competencia una idea de fomentar la competitividad de bajar precios y imagino que innovar aparte de este nuevo operador luego tenéis otro operador que lleva muchos años que es Telefónica con el cual también ha habido como una especie de enroque con el tema de su licencia ¿cómo está este tema avanzando? ¿y se va a resolver algo? porque imagino que ni Perú quiere que se vaya al operador ni el operador se quiere ir El Perú ha desarrollado a partir del año 2010-2009 una metodología para evaluar el desempeño de los operadores a lo largo de la vida de su contrato y lo que consiste básicamente esta metodología es básicamente en evaluar el nivel de cumplimiento de cada una de las cláusulas de los contratos en el caso de la empresa de Telefónica el regulador, así como en otros casos tiene el rol de emitir un informe de evaluación y este informe ya ha sido remitido al Ministerio es un informe que no es público y básicamente la decisión de la renovación está en manos del concedente que es el Ministerio de Transportes es una decisión importante porque no hay que olvidar que si bien hay competencia en el mercado de la telefonía móvil estamos hablando de un operador que ocupa aproximadamente el 60% del mercado entonces es una decisión importante que el gobierno está evaluando entre otros aspectos del informe que ha dicho CIPTEL pero hay otras consideraciones que tiene que evaluar que le corresponde evaluar Ahora, a nivel estructural y esto ya es una cosa que trasciende cualquier discusión pero es una curiosidad mía estructural si un operador como Telefónica que tiene el 60% del mercado de telefonía móvil no pudiera renovar su concesión a nivel estructural de mercado ¿qué viene después de esta cancelación de la concesión? con todas esas torres que tiene y toda esta infraestructura Según lo que ha señalado el Ministro el Ministerio hay dos alternativas o la renovación o una licitación ¿no? esas serían revender todo lo que tenga los dos caminos digamos lo que se licita es entiendo el derecho de concesión claro los activos son de la empresa claro ellos luego tendrían que revenderlos o hacer lo que sea claro pero me refiero que a nivel de mercado esa interrupción esa posible interrupción de un servicio ¿cómo se gestiona esto? es que yo nunca he visto no, hay una obligación de continuidad del servicio de telecomunicaciones aún sabiendo que no tuvieran sí habría que examinar exactamente lo que señala el contrato pero hay una obligación de continuidad del servicio que es una obligación que tiene el Estado en todo caso si no estuviera en el contrato tendría que haber algún tipo de mecanismo tendría que establecer algún tipo de mecanismo para garantizar la no interrupción del servicio que es algo que tiene que garantizar el Estado como todo servicio público es un tema de interés porque decíamos con el 60% imagínate que ahora desenchufan la máquina y dejan no va a ser así no va a ser así pasemos de tercio dejemos la telefónica y su licencia y vayamos a la parte de la fibra óptica porque también tenéis un proyecto ambicioso para mejorar lo que sería toda la infraestructura de fibra óptica cuéntanos cómo está avanzando este proyecto que no es el único mercado porque hay varios mercados en América Latina que han puesto en marcha iniciativas para la fibra óptica algo tendrá la fibra que le haga tan necesaria bueno en el Perú uno de los principales problemas que enfrenta hoy en día el sector es básicamente la baja cobertura que tiene el Perú en términos de banda ancha y además los altos precios del internet la única una de las maneras que es la principal forma de bajar los precios es permitir primero que se obtengan economías de escala y para eso es importante masificar el uso de la banda ancha este es un problema que se ha venido enfrentando en el país durante los últimos años y la decisión que ha tomado el gobierno hace año y medio es impulsar un proyecto que consista en generar un operador de transporte un operador privado de transporte a través de una asociación público-privada la idea acá es que se ha identificado que el principal problema o uno de los principales problemas que enfrenta este proceso de expansión o masificación de la banda ancha está en el transporte entonces en la etapa de transporte lo que se está haciendo es un proyecto de una red dorsal que lo que va a permitir es trasladar digamos establecer una red de fibra óptica que permita comunicar a 195 capitales de distrito a lo largo de todo el país esto sobre todo con énfasis en las zonas más pobres esta es una asociación público-privada hoy en día ya el ministerio ya está formulando el proyecto y en conjunto con Ciptel y el ministerio estamos haciendo el reglamento que va a establecer aspectos que ya aparecen en la ley pero se van a precisar aspectos de mejor o sea qué características va a tener este operador digamos el tema de la neutralidad cómo se va a tratar lo que se busca es que sea un operador neutro que no participe en otros servicios con el acceso de manera que haya un acceso restricto en igualdad de condiciones para esta facilidad que se va a brindar o sea una especie de operador wholesale de transporte diríamos exacto en términos de los socios que podrían participar de esta porque la parte pública será el estado peruano la parte privada habrá que buscar socios que tengan aparte del capital que tengan conocimiento de manejar este tipo de red claro estos los estáis buscando fuera estáis consultando con los propios operadores como Telefónica los que están dentro ya del mercado América Móvil que están dentro del mercado peruano y deben tener también un fuerte expertise en este asunto estáis dando prioridad a unos sobre otros Proinversión que es la institución que va a estar a cargo de este concurso que es la Agencia de Promoción de la Inversión Privada y bueno digamos todavía el proyecto está en formulación una vez que termine digamos culmina esta etapa de formulación es encargado a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada que va a hacer las bases del concurso y el proyecto de contrato ¿no? hoy en día lo que dice la ley es que el operador tiene que ser un operador neutro y tiene que justamente el reglamento va a tener que establecer efectivamente que se entiende por operador neutro si tiene que ser un operador que no esté en absoluto digamos vinculado con algún grupo que pueda brindarse que esté brindando servicios o que sea un operador totalmente neutro y que solamente se dedique al transporte ¿no? este proyecto es importante porque está cambiando de alguna manera la forma de organizar el mercado ¿no? el mercado hasta ahora digamos tal como se venían desenvolviendo tanto los proyectos públicos como privados estaba pensado para una industria integrada verticalmente hoy en día con este proyecto digamos y con el concepto de operador neutro lo que se está haciendo se está separando culturalmente la fase de transporte de la fase de distribución o la fase de acceso es una estructura que se parece un poco a los de otros sectores como el sector eléctrico ¿no? claro y este cambio de visión de cómo debe masificarse o este cambio de estrategia de cómo deberíamos o cómo el Perú está buscando masificar la banda ancha parte por el hecho de que lo que lo que hay que o sea el déficit que tiene el mercado es un déficit de oferta donde se tiene que atacar el problema es por el lado de la oferta muy bien bueno pues muchas gracias por haber venido te dejo marchar que seguro que tienes un montón de cosas que hacer en el evento y te agradezco mucho que hayas venido a visitarnos muchas gracias a ustedes por la oportunidad gracias gracias Gracias.